Vinicius Jr. fue el héroe del Real Madrid marcando el gol del título ante el Liverpool de Jurgen Klopp. Sin duda este será el gol más importante de su vida. A sus 21 años ya le ha dado directamente una nueva Champions al Madrid, la primera en la era post-cristiano y Sergio Ramos. En la jugada el gol de Vinicius ha pasado algo curioso. En la banda izquierda por donde corre Vinicius estaban los directores técnicos. Vinicius saludaba amistosamente con Jurgen Klopp, un guiño y una chocada de palmas y por supuesto su habitual sonrisa. Un saludo que significaba el inicio del fin para el Liverpool. Después de este amistoso saludo venía la jugada de Valverde. Vinicius se preparaba para correr y receptaba el balón en el momento justo para marcar el gol de la victoria del Real Madrid. Atención porque esa es la imagen del partido, diría yo. Fíjense, ahí se saluda con Jurgen Klopp. El partido se está disputando. Es la segunda parte. Se guiñan el ojo, se saludan, la acción sigue. Vinicius está mirando por donde va la jugada. Jurgen Klopp de fondo hace lo mismo. Vinicius sigue con la mirada al balón y atentos. ¿Dónde va a ir ese balón? Atentos. ¿Qué va a pasar? Ahí la pide. Ahí ve que tiene opciones de pedirle al espacio. Sigue esperando su momento. Se había guiñado el ojo con Jurgen como si lo hubiera retado de alguna manera a decirle atento, atento Klopp, que ahí voy. Y ahí pica el espacio. Vinicius. Y eso va a ser el gol del brasileño porque acababa de rematar Fede Valverde. Se iba el balón desviado pero ahí estaba para cazarla. El Madrid tuvo efectividad al 100%, llegó dos veces al área de Liverpool y las dos marcó gol. La primera anulado por el VAR por offside de Karim Benzema y la segunda llegada fue el gol del brasileño. Mientras tanto el Liverpool provocó 24 remates y 9 a la portería. Esas 9 que no fue gol tuvo que ver bastante Thibaut Courtois que fue el MVP de la final y consiguió mantener su arco en cero, alzando así su primera liga de campeones en su carrera. ¡Gracias!